En la primera mitad del 2016, la Universidad Autónoma de Sinaloa ha alcanzado diferentes logros, los cuales la posicionan como ejemplo a nivel nacional, como es el caso de haber refrendado como entidad promotora de la responsabilidad social empresarial y el distintivo vanguardia por la idoneidad. Y además, en el deporte, la institución logró posicionarse de manera inédita en el segundo lugar del medallero en la Universidad de 2016. Aunado a estas importantes distinciones, la Casa Rosalina también hoy celebra haber sido seleccionada como una de las instituciones que en agosto próximo estará capacitando a docentes del nivel medio superior de todo el país en las áreas de física y humanidades. Esto dentro del proceso de la reforma educativa impulsada por la Secretaría de Educación Pública. El distintivo vanguardia lo otorgan la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en esta ocasión se entregó a la UAS en razón de los esfuerzos realizados por la institución para adecuar sus planes y programas de estudios a fin de estar en condiciones de responder a las necesidades del nuevo sistema de justicia penal. En el área del deporte, la UAS, desde sus trincheras, estará aportando a la selección nacional que asistirá a los ya cercanos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a los deportistas Itzel Manjarres y César Ramírez. Dentro de este rubro, otro éxito alcanzado es el de la dupla de vólibol de playa, José Luis Rubio Camargo y Josué Gagiola Leiva, quienes ganaron medalla de plata en el Mundial Sub-21 realizado en mayo pasado en Suiza. Universidad Autónoma de Sinaloa